Domingo 24 de diciembre, último domingo de Adviento. Lo bonito es que esta noche celebraremos la misa de Navidad en muchas parroquias, en muchas iglesias, en muchas capillas. Es decir, que es particular porque este domingo, digamos, se parte en dos momentos. Obviamente que la Navidad es mañana 25, pero por cuestiones pastorales la haremos en las noches, esta noche, perdón, como les dije hace un momento, en nuestras iglesias, en nuestros templos. Cuarto valor, el amor. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo la mejor prenda de su amor. Para que hecho hombre en la sentaña de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Eso es lo que estamos leyendo en la novena. Qué lindo saber, hermanos, que a medianoche, esa cuna que antes estaba vacía, se llena con el esplendor, con la luz, con la esperanza, con la paz, con la alegría de Jesús. Hoy tiene que ser un día para pensar, ¿por qué quiero que Jesús renazca en mi corazón? Jesús trae el amor, el amor que nos está haciendo mucha falta, el amor que necesitan muchas familias, el amor que está haciendo tanta falta en los hogares, el amor que es Jesús. Hermanos, miren todo lo que hemos dicho a lo largo de estos días, en la novena, cuando decimos benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres. El amor de Dios hecho carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad tiene que ser amor entregado, amor recibido. La Navidad debe ser un amor que no se agota, sino que se multiplica. En este domingo de Adviento, que será muy cortico, que será solamente un día, vamos a tener una tarea, darle un mayor valor al amor. Que esa noche, cuando estés dando la feliz Navidad, nazca de tu corazón con amor, decirle al otro feliz Navidad, feliz Natividad, feliz Nacimiento. Y que esa palabra salga cargada de amor, feliz Navidad mamá, feliz Navidad papá, feliz Navidad hermano, hermana, feliz Navidad a tu familia, a tu novia, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, desde aquí adentro, desde donde se encarna Jesús. Y si tenemos nuestros papás y personas en el cielo, mirar hacia el cielo y saber que allá también ellos están celebrando la Navidad. Y la estamos celebrando juntos en la tierra y en el cielo. El cielo se llena de alegría, el cielo se llena de amor, el cielo está de fiesta con el nacimiento de Jesús. Así tiene que estar la vida de cada uno de nosotros, ser una fiesta. La fiesta donde celebramos que Jesús ha venido al mundo, que Jesús ha llegado a tu corazón, que Jesús ha nacido en tu pesebre, es decir, en tu pobreza para enriquecerte. Que Jesús ha venido para quedarse con nosotros. Por eso, esta noche, una oración al Señor, una oración al cielo, una oración dándole gracias a Dios por permitirnos disfrutar de la alegría de Jesús. Del dulce Jesús mío, del niño adorado, del niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, aquel que viene a sacarnos de la cárcel triste que le habló el pecado, aquel que era el anhelo del pueblo de Israel, pastor del rebaño, aquel que apacienta con su ave callado. Es la noche donde recordamos la bondad de Dios, donde cumple la promesa del Señor de darnos a Jesús, para que Jesús recién nacido tenga en nuestro corazón su cuna y muere eternamente. Hermanos, con este cuarto valor del amor, con este cuarto domingo de Adviento, cerramos este hermoso sitio. Feliz Navidad, feliz Natividad, feliz nacimiento de Jesús espiritualmente en tu corazón. Y los bendigo con el amor, con la alegría, con la paz, con la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sean felices, celebremos la Navidad, celebremos el nacimiento de Jesús. Un abrazo para todos.